Creo que no va a llegar un tercer refuerzo, si puede ahondar más en ese tema... Yo, por mi parte, yo no quiero a nadie. Y, o sea, está totalmente conforme con los dos refuerzos, con el plantel. Es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Qué querés que te diga? Es lo que hay. En resumen, Pablo Guede no está conforme con los jugadores que le trajeron. No vinieron los que pidió, ni retuvieron a Pilares de su plantel. Enérgico, el recado apunta directo a los dirigentes, con los que otra hora se le vio sonriente, casi cómplice. Es lo que hay. De seguro, un entrenador como Guede intuye que aún con carencias en el plantel, su trabajo puede construir un colectivo incluso más fuerte que las individualidades. Lo triste es que el mensaje para afuera, donde escuchan los hinchas, es lapidario. Con un es lo que hay, no se construyen ilusiones, ni menos, títulos que queden en la historia. Soy el Pato Muñoz, y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta, claro, Sodimac Constructor. Así de claro, Hidrolab, sabemos de aguas. La promoción sale a comer de tu tarjeta BSI. Wheelax Fit de Skechers, comodidad insuperable. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Regala el poder de un notebook 2 en 1 con Intel. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. 2 de abril, Intel Marazón de Santiago. Vamos todos. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. La vida es como el fútbol, siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Al aire libre. Entre medialunas. ¿Y cómo se llaman las otras? Vigilantes. Vigilantes. ¿Así se llaman? Sí. ¿En serio? Sí. Entre medialunas y vigilantes comienza esta edición de Al aire libre en cooperativa. Con el gentil de auspicio de Marcelo Pablo Bartichote, que trajo productos. Otra vez. Muy bien. ¿Y el sueldo? Se me está yendo. Se me está yendo. Mejor de todos. Estamos a 19, estamos. Ya viene el pago. Estos son los temas de hoy. Colo Colo venció ayer al club atlético Cerro en el Monumental, pero la victoria no calmó la molestia del técnico Pablo Guede ante la inminente partida de una de sus figuras. Además, el día de hoy, uno de sus delanteros sufrió un violento asalto, Magdalena López. Sí, claro, porque lo de Claudio Baeza está de mal en peor. Al parecer, no llegaron a acuerdo nuevamente y el jugador estaría partiendo a mitad de año. Por lo tanto, se le va un jugador importante a Pablo Guede y Octavio Rivero. Lamentablemente, anoche fue asaltado, le robaron su auto. 50 millones de pesos está evaluado el auto. Está muy choqueado el jugador, pero va a seguir entrenando. Lo va a hacer hoy en la tarde también. Violento asalto en la comuna de Vitacura que sufrió el jugador. Luego, detalles. Le robaron el... ¿Qué? El corso. Y llegó el tanque Santiago Silva. Ya está en el país para firmar su contrato en la Universidad Católica. Los Cruzados disputan hoy su primer amistoso en Perú. ¿Están jugando, de hecho, no? Ya jugaron. Ah, ya jugaron. Sí, fue empate 2 a 2 con el Sporting Cristal en un partido breve, a puertas cerradas en Perú. Preparándose también para el duelo del sábado frente al Universitario de Deportes. Eso con el grueso del plantel universitario porque hoy, después de tantas idas y venidas, tanta espera, llegó el tanque Silva. Fue a buscarlo el propio José María Boljudasich al aeropuerto. Tiene que hacerse los exámenes, firmar su contrato para ser el primer refuerzo de la Universidad Católica por un año. Llega el tanque a San Carlos de Apoquimbo. Presentación ya para mañana, ¿no? Sí, señor. Mañana. Y en la U. Confían en fichar a la gran obsesión de Hoyos. El volante Carlos Carmona se acerca al Centro Deportivo Azul y el técnico argentino. Ya tiene en su mente el once ideal para el clausura. Lo tiene también, Gonzalo Quiroz. Claro, Seba, porque Carlos Carmona avanza a paso firme en convertirse en el próximo refuerzo de la Universidad de Chile, al menos así creen en la dirigencia azul a azul. Han mantenido conversaciones con el también seleccionado nacional y dicen que no es necesario incluso ir a Italia a conversar con el Atalanta. Todo se puede hacer gracias a la tecnología. Además, en la U esperan que Bruno Herrera, un heredero azul, llegue con la marraqueta bajo el brazo. ¿Nació? Sí, señor. ¿Cuánto pesó? Luego detalles. Al aire libre en cooperativa. Qué grande que lo sea. Y la selección sub-20 debuta mañana ante Brasil en el sudamericano y el técnico Héctor Robles recibió una buena noticia durante esta jornada. Los relatos por cooperativa estarán a cargo de Francisco El Topo Caneo desde Río Bamba. Claro, se va la selección chilena que ya se prepara con todo para ultimar los detalles del partido frente a Brasil que será el día de mañana acá en Río Bamba en una primera jornada también de este sudamericano donde el Scratch derrota Ecuador y Colombia y Paraguay empataron uno a uno. Sí, lesionados. Está la roja de Robles y tiene contingente completo para formar el mejor once para enfrentar este viernes a la escuadra de Scratch. ¿Garganta afinada, Topito? Afinadísima. Ah, está bien. Sí, está súper bien. Además, en esta edición debuta el campeón vigente. La selección argentina hará su estreno en el sudamericano sub-20 cuando choque con Perú en la ciudad de Ibarra, Uruguay. Venezuela será el otro encuentro de la jornada de hoy en el grupo número B, como decía un amigo mío. Santiago Wanderer suma su último refuerzo. El volante formado en Colo-Colo, Luis Valenzuela, alias Larry, cierra las contrataciones de los caturros para el clausura. Y Dennis Eastonmin da el golpe gigante en el abierto de Australia. El tenista Uzbeko, 117 del mundo, eliminó al campeón vigente Novak Djokovic en la segunda ronda del primer gran slam de la temporada. Lo vi ayer, a la hora del queso. El primer se terminó a las 2 de la mañana. ¿Dió la vuelta olímpica por el departamento cuando terminó o le dio pena? No, no alcancé ni a terminar el partido. Pero extraordinario el partido de Eastonmin. Eastonmin perdió la semana pasada con Garín en Bangkok. O sea, Garín es mejor que Djokovic. Otra gancha sucia. Ah, ¿no se da esa lógica? No, no está bien, sí. No, no se da esa lógica. ¿Garín es mejor que Djokovic, no? No, no es así. Sube el volumen a la cooperativa que aquí comienza el aire libre. Oye, esta noticia yo creo que nos sorprendió a todos. No, está horrible la va a dar. Sí, podemos contarla. Por algo estamos escuchando a Caoma con la lambada. ¿Cuántas veces bailó la lambada, Patricio? ¿Ustedes de seguro en esos veranos? Claro, en una época juvenil mía. Y luego Caduado por allá, ¿o no? Constitución, Peyuco. Constitución, claro. Harta, hartas veces la tocaron a cada rato. O sea, que sonó esta canción, ¿eh? Sí. Sí. ¿Fue plagio esto, o no? ¿Cómo plagio? No. ¿Cómo plagio? Estamos llorando la muerte de la cantante y tú me sales con el plagio, Toño. Pero alguna vez en algún torneo en Bolivia vi que había una demanda sobre esta canción. ¿Sí? Sí. Es que se habla de que es una... Parece que una... Sí, no, o sea, algo ahí. Creo que le ganaron. Que era como de folclórica, que la tomaron y que le hicieron popular. Lo cuenta cooperativa.cl. Lo habla Brás. Ese es el nombre. De la cantante, recordada por ser la intérprete de La Lambada, fue encontrada muerta, pero en circunstancias bien terribles, carbonizada al interior de su automóvil en Brasil. Según detalló la policía de ese país, en declaraciones recogidas por La Globo, la artista fue hallada en la localidad de Sacuarema, Sacuarema que está en la costa, que es la costa de Río, la capital brasileña del surf, como es conocida, en el estado de Río de Janeiro, dentro de su vehículo que fue quemado junto a su cuerpo. Previo a esto, la mujer fue atacada por cuatro hombres en su residencia, la cual también fue incendiada. No hay mayores detalles en todo caso de esta historia. Pero trae buenos recuerdos, de buenas fiestas. Sí, sí. Ahí en Argentina sonó, está mucho. Muchísimo. Pero yo estaba acá. Sí, porque yo justo te viniste para acá, cuando Caoma empezó a sonar. Sí. El local de Portugal con Avenida Mata está triste. Claro, se llama Caoma. Tiene razón. Un clásico ahí en ese lugar. Frecuentado por... Portugal con... Portugal con... Avenida Mata. Avenida Mata. Alguna vez encontraron a un plantel deportivo en ese lugar. Pero son los pagos de... Ernesto Contreras, no más o menos, ¿no? Iba a Ujbe un tiempo por ahí, ¿o no? Sí. ¿Cuándo a jóvenes? ¿Cuándo a jóvenes? ¿Topo Ganeo? Otro. Ese sí. ¿Topo Ganeo para la Contreras? Para la buena. Bueno, la ganada. ¿Don Francisco lo de siempre? Me traigo sus... Lo de siempre. Sí, ahí está. Sí, era un tremendo clásico de Caoma. Sí. Un tremendo clásico de Caoma. Oye, increíble las circunstancias en que aparecen. No. Terrible. Terrible. Entonces, ¿sabe por qué quemaron la casa, el auto y a la mujer? Lo más increíble. De 1989, como recordamos, la lambada. Historias de lambada. Estas canciones, seguro que era como canción de camarín también, pues, Barty, ¿no? Así como en el 91 tuvieron la sopa de caracol. No, no tanto, pero pegó muchísimo. Sin duda que fue... ¿Se acuerdan del video también? Muy sensual. Muy provocador. Sí. Me imagino bailándolo, pero... Ni a uno de ustedes, pero bueno. Acabo de una época... No, más bien. Acabo de una época... Al Toño sí. Al Toño me lo imagino. Bailando lambada. Bailando. Porque estaba lambada y estaba empanada también, que es una derivación del baile, pero que... No... Ah, no sé. No la conozco, la empanada. No vamos a mostrar en detalle. No vamos a mostrar en detalle. No, el Toño podría ser, sí. El Toño lo veo ahí en... Con la cabellera rubia, a principios de los noventa, bailando lambada. Sí, se bailaba lambada. Colo Colo, Barti. ¿Qué te pareció el approach de ayer? Sabemos que es el primer partido, que no dice mucho y que no da para sacar grandes conclusiones, pero algo te ha dejado, ¿no? El primer tiempo fue más parejo, arrancó bien Colo Colo, después se lo equilibró, se lo emparejó el conjunto uruguayo, y el segundo tiempo Colo Colo se adueñó de la pelota, empezó a hacerla circular por momentos de muy buena forma, hasta que le hizo el segundo gol y después retrocedió muchísimo el equipo de Cerro y Colo Colo le pudo haber hecho algún que otro gol más. La de Paredes, por ejemplo. La de Paredes. No, y tuvo dos o tres. Tuvo dos o tres más claras. Entonces, me parece que lo ganó bien y que, por ser el primer partido, mostró pasajes de buen fútbol. Ahora, hay que ver el rival también, uno tiene que analizar el partido de acuerdo al rival. El equipo copero. Sí, pero el rival mostró poco. Es un equipo copero, pero es un equipo chico. La comparación de Colo Colo... Ahora, el típico equipo chico de un país, de un tipo de fútbol, que cuando los puntos valen, ellos, no sé por qué, se transforman y compiten bien. Bien, entonces, haciendo la salvedad de que esto es un ensayo de un amistoso, Colo Colo le gana un equipo que, históricamente, suelen ser equipos fregados en la Copa, para los equipos chilenos. Segundo, muestra una justeza en el plantel Colo Colo que es preocupante, porque ayer, claro, Pabé recién estuvo en China por la Copa, no jugó. Entró Araya, se lesionó y el ajuste que tuvo a hacer Colo Colo fue, bueno, ya fue apelando a juveniles. En otro momento del partido, Luis Pedro Figueroa, que había sido, me parece, una de las cosas más interesantes del primer tiempo, por la manera en que explotó la franja derecha, terminó casi como central derecho. O en una especie de línea de cuatro en que los laterales quedaban bien despegados de los centrales, como no lo atacaban a Colo Colo, tomó ese riesgo. En fin, pero sí, me parece que en el global es bueno, porque es el primer partido de Colo Colo. No entendí por qué no jugó Rivero, dejo la pregunta planteada desde ahora. Sí, para que la Magda nos resuelva en algún instante. Una palabrita antes, ya nos vamos a meter también en lo que decía el Pato en la editorial, pero vamos a escuchar primero el informe de la Magda a propósito de esta sensación de insatisfacción que demostró Pablo Guede con los refuerzos. Yo creo que en la cancha, son apretados, no es duro, el fútbol, los equipos uruguayos son exigentes, son difíciles, y Colo Colo mostró algunas de sus virtudes en algunos pasajes, en el inicio y después en el segundo tiempo, con el control y dominio, probablemente le faltó mayor potencia, mayor calidad de llegadas en los metros finales, pero hay que entender que es el primer partido ya en público, es el primer partido ya contra un equipo que también está en el nivel de la Copa Libertadores, y eso se tendrá que ir ajustando rápido, porque Colo Colo va a tener que competir rápido y en un mano a mano, donde nada te espera y donde cualquier deficiencia te puede costar la eliminación de la Libertadores. Entonces, me gustó lo que hizo Berridos, el joven Berridos que entró. Sí, muy bien. Un favor. ¿El topo? El topo, el topo Berridos, sí. El topo Berridos. Dejen atrás esos cortes de pelo. ¿También el topo? Sí. No, 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 ese corte de pelo se lo hicieron porque subieron a pretemporada. Sí, porque debuta, claro. No, 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 y tiene la obligación de jugar, me parece, el primer partido así, después se lo arreglan. Pero un poquito agresivo, ¿no? Sí, pero le pasa siempre, a los chicos de Católica también. A todos, hoy día es una tendencia, pero me gustó Berridos. Ah, pero tampoco es tan nuevo, hace tiempo que se hace eso. Sí, hace tiempo, pero ya pasó. ¿Para ti? Sí, para esos jugadores, por supuesto. Así que, bien Colo-Colo. O sea, creo que, y bien Guede en golpear la mesa, pero puede que sea tarde. Magdalena López ya está con nosotros, nos cuenta de los ecos de ayer, que vaya que dejó ahí alguna, ¿cómo lo podríamos definir? ¿De Frentón está molesto? ¿Tiró el palito? ¿Cómo lo traduces tú estas declaraciones de Pablo Guede al término del partido, Magda? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que queda bastante claro cuando dice, claro, se le van jugadores importantes el tema de Martín Rodríguez y lo adelanta de cierta forma Pablo Guede cuando habla de Claudio Baeza, una situación que desde agosto se está tratando de resolver, no se ha podido llegar a buen puerto y que, al parecer, ya es definitivo. El jugador se va a ir a mitad de año, tiene una propuesta desde un equipo de Brasil, por lo tanto, lo que le ofrecieron desde Blanco y Negro, incluso llegaron a un acuerdo, estaba casi a punto de acordar ya la extensión del contrato, pero aparece justamente esta oferta a mitad de año, lo que obviamente seduce mucho más al jugador en términos económicos y la tomaría. Y eso sería entonces lo que significa que Claudio Baeza va a abandonar Colo-Colo, no va a renovar y pierde un hombre importante de Pablo Guede. Ahora, el tema es que le hicieron la oferta, o sea, aquí ya no puede reclamar nada Baeza y sí puede ganar Colo-Colo. Sí, pero siempre fue menos de lo que finalmente estaba pidiendo, o sea, de hecho, se tiene que bajar un poco de lo que quería. Llegan a un acuerdo, pero obviamente, o sea, el acuerdo estaba, pero no era lo que él estaba pidiendo desde un principio. El entrenador que ve, me costó armar ese trío defensivo, lo conseguí, la pasé mal en defensa. Conseguí armarlo, conseguí que funcionara y tengo una señal donde se va uno de los tres. Se va uno de los temas, es un jugador de la casa, no es alguien que tú vas afuera a comprar. Está aquí, ya funciona, sabe todo lo que es jugar en Colo-Colo, está bajo este funcionamiento y a mitad de año tengo que entrar a buscar otro. Señal es que el entrenador, evidentemente, no lo recibe bien. Podremos discutir si lo que pide Baeza es mucho o poco y con lo cual lo podrá analizar. Sale más barato que se vaya Baeza y yo tengo que entrar a buscar el mercado, meterme la mano al bolsillo y que ese jugador, no sé si enganchará o no enganchará rápido en esta línea de tres. Son los análisis que debieran hacer los clubes. Yo creo que Guede golpea la mesa por eso, porque siempre traer uno nuevo, aunque sea de nombre, nunca sabes si te va a funcionar como te estaba funcionando la anterior. Atenecemos enseguida a escuchar la palabra del técnico Pablo Guede, por supuesto. Sí, pero que habla más que nada de la etapa que tuvieron en esta intertemporada, la parte física, porque concluyó ayer, ahora viene otra parte, obviamente entrenan en la tarde y habla acerca de los rendimientos que ha visto hasta ahora en el equipo. Pablo Guede. A ver, vuelvo a repetir, hoy terminamos un trabajo físico y a partir de ahora tenemos que empezar a encontrar esas sociedades, esa frescura en las piernas. Los chicos no pueden pensar, hoy no pueden pensar. Están cargados, están cansados, están muertos. Entrenamos ayer a la tarde, venimos de dos doble turnos seguidos. Entonces la valoración, valorarlo futbolísticamente no sería objetivo, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros teníamos planificado, que es el apartado físico, yo creo que respondieron por encima de las expectativas que teníamos nosotros, ¿no? Vinieron muy bien, llegaron muy bien y hoy terminaron el trabajo este muy bien. Sí, ahí estaba. El resumen de lo que han hecho hasta ahora, los partidos amistosos, jugaron con Everton, jugaron con Audax, cierra la etapa física y ahora viene, bueno, viene la otra parte, ya comenzar a ver el plantel. Marc González también tuvo algunos minutos, pero sigue el tema de Claudio Baeza y aparte lo que dijo. Claro, lo que hay, ese fue, palito para la dirigencia, ya los jugadores que llegaron de en que han preocupado, ¿cómo lo leemos eso? No, yo creo que los que llegaron hasta ahora, él los aceptó. Lo que pasa es que aquí ha habido una seguidilla de, se interpreta, digamos, por lo que, por lo que se publica y por lo que se admite desde el interior del mismo Coló Coló, que ellos trataron de ir por unos nombres, que son los nombres pedidos por el entrenador, fracasaron. Dos, estuvieron frente a la tarea de renovar a algunas personas y no las lograron sostener. De hecho, las enumera ahí en un audio. Se remonta a Gosellur, Gosellur se fue antes que él llegara, eso sí o no. Se va en la frontera, se va en la frontera entre cierre y Gosellur, creo. Si mal no recuerdo, pero él lo pone. Porque llega tarde en el fondo. Pero lo pone como una pérdida. Él lo agrega a la lista de pérdidas junto a Martín Rodríguez y dice, y lo da por hecho, se nos va el Claudio. Por Baeza. No, yo creo que el plantel está justo, digamos, está corto y él mandó un recado. No fueron capaces de hacer ni lo uno ni lo otro. Ni mantuvieron a los que tenían que mantener, ni me trajeron lo que pedí. Ahora, si Coló Coló no le llega bien, va a salir y va a decir, bueno, yo pedí a Magnel y todo eso. Pero más bien, no debería. Ojo, hace una semana él dijo, porque los que están están volando. Están volando significa, están jugando muy bien, los tengo físicamente muy afinados, entonces no me traigan a última hora un parche. O me traigan a los que están con lo que tengo. O Manguelio o Valenzuela. Él dijo eso. Estos están volando, si los que yo no pedí, no traigan a nadie. Sí, pero perdón, también le falta un central ahora más que nunca. No, no lo va a traer. Si Baeza se va en seis meses más, le falta un central porque tiene que empezar a coplarlo. Ahora capaz que piensan algunos de estos chicos, ¿no? Araya, capaz que lo puede transformar en central, un buen jugador. Ya lo ha puesto de central. ¿Eh? Por eso. Ya lo ha puesto de central. Recuperó a Cabero de préstamo que juega cargado a la izquierda. Hay que ver si estos chicos pueden agarrar un buen nivel para el campeonato nacional y ni qué decir de la Copa Libertadores, ¿no? Y él hizo debutar a un zurdo alto, muy alto, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, Olson. Olson, Olson. A Olson lo hizo debutar también. Capaz que está pensando en eso también. También está pensando en batirse. Es un riesgo. A ver, él algo insinuó cuando terminaba la temporada y hacía estas rotaciones permanentes donde ponía jugadores jóvenes y dijo, aquí está, yo te la compro, yo te la compro. Quiero preparar un equipo joven, te la compro. Por algo viene el profesor Crespo. Pero entonces arma el proyecto con eso y aguanta con los dientes bien apretado. Pero tiene derecho a decidir cuándo van a ser titulares. De acuerdo. Tiene derecho a... Y me parece que es pronto. Pero si a ti no te satisfacen tus... Ese equipo lo puso en diciembre en Concepción, no en noviembre. Jugó también en un partido con el abierto. Anduvo bien. Anduvo bien. Pero si los dirigentes no te satisfacen, si los dirigentes no te satisfacen tus solicitudes y yo creo que... O sea, también Guedes tendrá que dar alguna opinión en algún momento de decir, miren, que pasemos la primera fase contra un equipo joven, está bravo y está difícil. Porque esa es la verdad. Ahora, si tú me traes a Magneli Torres, si tú me traes un central también de recorrido, si tú me traes a Pedro Morales, te la doy. Ok, te digo, podemos pelear la fase. Ahora, pero si tú no me traes lo que yo quiero y además voy perdiendo sobre el camino, pierdo Martín Rodríguez. Y si los dirigentes te prometen, no, está bien, tranquilo. Si no traemos a nadie, no te vamos a echar. Si andas mal. Eso es imposible. No te lo prometen. Por eso. O sea, entonces el entrenador tiene que marcar terreno. Yo creo que lo hace bien, pero creo que lo hace tarde. Se fue muy tranquilo que era el crucero con que no se le iba a ir nadie. Lo contó acá Rodrigo Gómez, un minuto, antes de que tomara la semana de la vacación. Le habrán dicho eso. Ahora digo, el tema de Baeza es... Es que ahí está. No, el tema de Baeza es más complicado por el lado de él. Están muy molestos con él, más que con los dirigentes. Los dirigentes parece que le ofrecieron lo que él pidió primero. Él pidió cinco veces más de lo que ganaba. Se lo ofrecieron. Primero le ofrecieron menos, después... Y ahí no firmaron. No, y dijo que él supuestamente se iba a ir. Tenía una oferta de Brasil. Tenía una oferta de Brasil, entonces se iba a ir. Y bueno, estos puntos tuvo el contrato de la mano ante la Copa América. Bueno, si quiere ir a eso, entonces no le echemos la culpa a los dirigentes. Mirá que yo, los dirigentes, tengo... Sí, sí, sí. Pero cuánto se demoran los dirigentes en llegar a esto. Si es por tuyo, tú sabes cuándo termina tu contrato. Pero yo no sé si este es el caso, Toño. No sé si es el caso. Y tampoco es pelea como que... Sí, por eso te estoy diciendo si es retener a Baeza. Espérate, tiene razón en parte el Toño, porque juegan con la desesperación del futbolista y le dicen acá están los dos pesos, no tienes oferta, firma por dos pesos. Es Colo-Colo, esto es vitrina, en fin. Tómalo, déjalo. Tómalo, déjalo. Apostando y bluffeando a que no va a llegar la oferta. Supongamos que la oferta llegó. Perdona, cagó Colo-Colo. Se terminó. Se terminó porque va a negociar con Brasil, donde le van a pagar mejor, como además jugador libre, entiendo. Y vas a jugar a Brasil. Entonces, ahí Colo-Colo no tiene nada que hacer. No saca nada con subir la puntería. No saca nada con decir, pucha, este cabrón era un súper buen proyecto. Me puedes jugar de volante y de central. Pero tiene el legítimo derecho a molestarse. Pero pasó lo mismo con Martín Rodríguez. ¿A molestarse por qué? Porque se le hace una oferta y termina optando por... Pero ¿por qué tendría que tomar la oferta necesariamente? Lo que te digo es que si la primera oferta es baja. Si la primera oferta es baja y tú no tienes convicción de que ese jugador, más que ir a campeonar, a cancherear y después van a gloriarte y decir, oye, me ahorré dos chauchas, lo embauqué, le firmé por poco, mira qué buen dirigente que soy. Tu tarea es renovarlo. Tu tarea no es ahorrarte dos pesos en ese jugador. Yo creo que Colo Colo repite la historia. Porque después le termina ofreciendo lo que quería Báez al comienzo, pero es tarde. Creo que hay algo similar con Martín Rodríguez. Colo Colo tenía la opción de haber comprado el 50% del pase. No, pero ahí se... No, acá hay... Pero también lo puede haber hecho con anticipación. No, pero hay algo que los jugadores se quieren ir. Acaba esa, supuestamente, y le dijo el don, yo quiero irme a Brasil. Un dramato ahí es súper injusto, pero le echéis la culpa a Colo Colo por hacer algo que si Guachipato no lo acepta, no lo acepta. Había una cláusula que la... El jugador se quiso ir también, Antonio. Pero Colo Colo pudo haber hecho uso de la cláusula y haber sido dueño del 50% del paseo. Y no es malo que se quieran ir, porque claro, van a ganar cinco veces más de lo que ganan en Colo Colo. Yo no lo sé, Marcelo. Hay tipos de jugadores que se van y no juegan nunca más. Está bien, Antonio. Pero bueno, los jugadores que se van, juegan durante cinco años y después no juegan. Yo estoy seguro que el problema real es mucho más complejo que esta discusión, que es una discusión ya casi ideológica. Vemos que el toño cree que nadie se puede ir, nadie puede ser vendido. No, no, Fato, eso no es así. Tú tienes que vender en momentos. O sea, si Colo Colo quiere avanzar en Copa Libertadores, la señal que está dando es que no quiere avanzar en Copa Libertadores. Es así. Es que no, ni piensa. Ni piensa. Esa es la verdad, esa es la realidad que tú tienes que decir. ¿Sabes qué? No estamos en condiciones de avanzar en la primera fase. O vamos a pelearla, con mucha suerte avanzamos. Pero entonces van en contra del pensamiento de los técnicos. Y contra lo que venden públicamente. El técnico piensa en lo deportivo y piensan avanzar. Pero más que esa discusión que ya... Damos vuelta a la página además. Damos vuelta a la página. Ya está bien, pero tomémosla en otro minuto cuando ocurra o no. El tema además son las promesas... Ya, Toño, está bien, pero el tema además son las promesas incumplidas. Prometieron a Magneli. Y te miraron trayendo a otro jugador. Pero te pasa con Baeza, con un jugador de tu club, te está pasando lo mismo, se te está yendo. Eso es casi surrealista porque fueron a buscar a un jugador que estaba bien afincado donde estaba, exitoso, y le fueron a ofrecer un préstamo, digamos que no recita análisis. No entiendo por qué lo hicieron. Si le hicieron la jugarreta al entrenador, tiene razón de estar molesto. Después le preguntaron a don Aníbal de este asunto, ¿no? Sí, Aníbal Mosa habló, le preguntaron, ¿qué pasa realmente con la situación de Claudio Baeza? Y esto dijo el presidente de Blanco y Negro. Sí, pues nosotros también tenemos lo mismo porque es un jugador formado en casa mucho tiempo y bueno, Colo Colo ha hecho algo para la historia que está en este momento. ¿Cuál es la traba hoy día? ¿Números en cuanto a sueldos o años de contrato? No, nosotros le hemos dado lo que él nos ha pedido, tanto en cuanto a la prima y a el sueldos. Perdón, ¿la palabra del señor Mosa es el argumento que tenemos para decir que Colo Colo le ofreció a Baeza lo que quería? Pues perdóname, las negociaciones son mucho más complejas que eso. Siempre, siempre, y por decirlo menos, lo que habría que escuchar es la voz de Baeza o su representante. Porque es jodido, porque lo que él dice es, Baeza pidió y nosotros le pasamos un papel, una oferta, donde dice que aceptamos lo que él pidió. Y Baeza mañosamente no firma, empieza a dilatar esta decisión. Entonces, lo que falta aquí es que el representante, ¿quién asesoraba a esa? ¿Quién lo representa? Que alguien venga y diga, oye, eso es verdad, eso es falso, la oferta no está, no existe. Porque acá la explicación de Mosa deja como chaleco mona o a Baeza. Cristian Urquieta. Lo deja como un tipo que en el fondo jugó con la oferta de Colo Colo a dilatarla, a dilatarla, hasta que llegó lo de Brasil. Cristian Urquieta es el representante. Pero volvemos a lo mismo. Van a la negociación, él pide, hace un pedido de lo que quiere para renovar y Colo Colo le ofrece mucho menos. O sea, no le toma la primera... No, pues dice Mosa que le ofrece lo que pide. No, la primera vez, Rodrigo Gómez acá dijo que no, que había sido muy baja la oferta y que Baeza... Pero después, sí, le dice que sí. Pero en ese después, pueden haber pasado dos, tres semanas, y el representante va y empieza a buscar otras opciones. Dice, ok, no me van a pagar acá, salgo a buscar. Encuentra algo, que le pagan, no solo eso, sino que le pagan más. Y dice, ok, ahora son otras condiciones. Ahora yo tengo listo... Yo digo que debería confirmarlo el representante de Baeza, no más. Ahora se lo lo vamos a buscar. Pero si Colo Colo no puede renovar a un jugador de su club en el tiempo que corresponde, o sea, vuelvo a la... Se está haciendo autogoles, uno tras otro. Magda. También, Esteban Paredes, otro más que habla acerca del tema de Baeza, es un cercano al jugador y esto opina de la situación. Bueno, eso se está manejando internamente. Yo no sé más allá de lo que se ha hablado entre el representante, el jugador y la dirigencia. Así que esperemos lo mejor que sea para el jugador, que siempre es lo bueno que uno como compañero le quiere decir. Ahí está. Lo mejor para el jugador es lo que decía y ahora está ante esta oferta desde Brasil. Eso es lo que al parecer va a tomar definitivamente Claudio Baeza a mitad de año y partiría de Colo Colo. Ahora volvemos a la parte del fútbol. Ayer se vio un debut. Marc González, que lo hace además con un gol. Y se refiere obviamente a debutar con la camiseta del cacique y también cómo ya nota a sus compañeros, al equipo en general. Bien, la verdad es que es cómodo. Contento por haber tenido la oportunidad de entrar y hacerlo de buena manera. Así que me voy contento. La verdad es que es un debut soñado, como se dice, con gol incluido. Así que contento. Bastante bueno. Creo que todos lo vimos. El equipo está jugando bien. Está ganando, que es lo importante. Está ganando confianza. Todavía quedan dos semanas. Quedan un par de partidos todavía internacionales y que nos va a ayudar de mucho para lo que se viene. Así que la verdad es con mucha ganas y con mucha confianza para enfrentar lo que se viene en dos semanas. ¿Podemos evaluar el estreno de Marc González independiente del gol, Toño? El gol creo que no hizo un partido llamativo. Estuvo en cancha, le dieron un tiempo que era lo que buscaban. Se mostró participativo. Bueno, tendrá que entrar en la dinámica del equipo. Tendrá que entrar. O sea, eso es lo que te genera llegar a un juego nuevo. Martín Rodríguez entraba y sabía lo que jugaba. Aquí tienen que adaptarse él a sus compañeros y sus compañeros a él. Martín Rodríguez entraba y sabía lo que jugaba después de un año. Después de un año medio, yo te la doy. Y entrar con un gol no es menor, porque ayer entró entre pifias, la gente medio de los siluos. Pero tienen que adaptarse a conocerlo a él. Saber cuál es esa diagonal que tira Marc González, siempre la hace y va a buscar el juego aéreo, la velocidad por detrás. Ahora, él no te va a enganchar y te va a entrar a hacer el fútbol asociado que te hacía Martín Rodríguez. Son jugadores totalmente distintos. Por lo tanto, el equipo tiene que adaptarse a él y él al equipo. Y eso se da con partidos, con minutos. Creo que cumplió bien. El gol le vino muy bien. Salió bajo aplauso. Aplauso, aplauso. Sí, pero va descomprimiendo. El gol ya... Sí, entró con una pequeña pifia. Y él, yo creo que por ganas, por un asunto de ponerle ganas al partido, se ganan sus aplausos. Es curioso porque, por cómo juega Marc González y por cómo juega Dejar, Colo-Colo va a necesitar espacios. Y ahí va a estar enfrentado a un dilema que es histórico en Colo-Colo, que es que en su casa suele no tener espacios. Los equipos le cierran, particularmente su zona de ataque, se la bloquean muy bien. Entonces, estos jugadores que tienen explosión y que son letales, pero en el pique largo, se desdibujan un poco. Le va a faltar terreno. Y va a necesitar jugadores hábiles, jugadores que actúan bien en pocos metros, que juegan asociados. Bueno, y con Martín Rodríguez perdiste uno muy importante y no sé si los tiene mucho. Ayer en el segundo tiempo no tenía prácticamente espacio porque encima Colo-Colo es de atosigar, de presionar al rival y de jugar... Jugó con muchos pases cortos. Ramón Fernández fue al sacrificio de acompañar a Paredes y a él se le nota que él es un jugador de unos metros más atrás y es increíble. Y de poder meter algún pelotazo. Y de poder jugar largo y todo. Qué golazo que hizo en todo caso. Yo eché de menos a Rivero en Colo-Colo y yo creo que eso se sintió ayer. Le faltó un punto. Pero hubo una buena sintonía en esos movimientos cortos. En el segundo tiempo hicieron circular la pelota rápido con toque y al espacio. El segundo gol fue un golazo. Los giros se juntaron muchos. Yo creo que ahí también hay algo más. Pero evidentemente que te falta... Te falta... Te falta... Rodaje. De nuevo, rodaje. Te falta rodaje. ¿Qué más quedó en su bitácora, Magda? Octavio Rivero. Bueno, ¿por qué no jugó? Porque jugó en la mañana los dos tiempos del partido amistoso con el Saú. Así que por eso no estuvo presente. Pero espérate, ¿eso significa que en la consideración del técnico hoy es suplente? ¿O eso es porque...? No estuvo ni citado. Porque se dosifica la cara. No, porque jugó en la mañana. Por eso, porque jugó contra el Saú. Por ende había... Y a Mar González, de hecho, no lo iba a poner tan temprano porque le dijo entra a correr lo que no corriste... Es que la mañana Mar González solamente entrenó. Es un tiempo, claro. Entrenó, no jugó. Solamente hizo trabajo físico. Pero la lesión de Araya modifica todo, lo obliga a entrar antes y dice... Bueno, por eso que en la conferencia dicen no es lo que yo tenía planificado. Lo que esperaba, claro. Claro, tuvo que reaccionar frente a lo que impone el partido. No sé, es curioso. Yo no creo que Rivero haya pasado a ser suplente en la consideración del entrenador. Me imagino que son planificaciones... Tienen alguna razón, yo no la sé. El tema es que, como estuvo libre ya en la noche, salió con algunos amigos... Fue ver el partido, salió, volvió a su casa y después salió con un amigo. Fueron a cenar y lo asaltaron. Ahí, bueno, llegan cuatro individuos, lo encañonan a Rivero y le terminan robando, bueno, su vehículo, entre 50 y 60 millones, nos decían, que estaba avaluado. Y lo cuenta el Pinton Rivero. Sí, la verdad que fue algo que me asusté mucho porque, bueno, una asustación, obviamente, que no se vive todos los días. Estaba saliendo de comer con mi amigo, me voy a subir a la camioneta y ahí resulta que, bueno, que nos agarran cuatro personas, dos de ella armada. Uno me apunta a mí en la cabeza y otro a mi amigo y ahí nos dicen que nos den todo, que le demos todo, todo lo que teníamos. Y, bueno, se llevaron la camioneta y quedamos así. ¿Tú no pusiste resistencia a nada? No, no, yo cuando lo vi me bajaron, me abrieron la puerta y cuando quise mirar ya tenía el arma en la cabeza, o sea, que ya no tenía como hacer nada, o sea, entregarle las cosas, lo que me pedía y estar tranquilo. Y, bueno, fue lo que pasó, por suerte. Más allá de los materiales y de las cosas, creo que lo más importante fue que no me pasó nada, ni a mí ni a mi amigo, creo que eso fue lo más importante. Ahí estaba. Y lo que decía también, que él cree que lo estaban siguiendo, porque primero va a su casa y después va a este lugar y dice que fue muy rápido, cinco segundos y ya... Además que entiendo que lo seguían en otro vehículo de lujo, entonces también eso hacía que no despertara tanta sospecha, por decirlo de alguna forma. Exacto, pero dice que por lo menos con él no fueron tan agresivos, con el amigo fueron más y que a lo mejor se dieron cuenta que era jugador, no lo sabe, pero de todas formas, hoy en la tarde entrena Colo-Colo, a las seis de la tarde va a estar presente Rivero, tomó la decisión, lo llamó Pablo Gué también para saber cómo estaba, y mañana continúan los entrenamientos, doble jornada, sábado también hay partidos a las 20-30 horas, Sporting Cristal, y en la mañana también van a tener otro partido amistoso, igual que ayer, pero con Magallanes. Toda la información de Colo-Colo en voz de Magdalena López, que esté bien Magda. Hasta luego. Con la nueva app Chilena Reembolso de Seguros Colectivos de Salud, ahora estás a un clic de mejorarte de los trámites y el análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y en análisis de Aguas, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de Aguas, y Mastercraft, neumático americano con tecnología de vanguardia y la mayor gama de diseños y aplicaciones para camionetas y subsolo en neumático San Jorge, www.sanjorgeonline.com Yo creo que voy a comer un pedazo de media luna, lo acepto. Vamos a la pausa, el tiro entonces. Vamos. Hasta las 3 y media, los apasionados siguen reunidos. Al aire libre en cooperativa. Y ya volvemos. Amigos, ¿sí? ¿A cuántas la riendo las paletas? 13.200 la media hora. Si quiere una hora, la hago precio, ¿eh? Este verano, no todo tiene que ser caro. Aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país. Con la promoción, sale a comer de tu tarjeta BCI. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, ¿confía en el que más sabe? No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl Está Claro Hidrolab Sabemos de Aguas Este sábado, las ideas por las que el mundo nos quiere y reconoce siguen saliendo al aire. Hecho por Chile, un programa con identidad y valor agregado. Hecho por Chile, en cooperativa. Este sábado a las 10 de la mañana junto a Sebastián Esnaola. Una invitación de ProChile, la agencia de promoción de exportaciones, apoyo a la inversión extranjera y al turismo. Ya niños, ¿están listos? Sí, papá. A ver, voy a pasar lista. Casco, rodilleras, coderas, protector bucal, antiparras, guantes. Papá, pero si va a molestar, yo no más. Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante, en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad. Chilena Consolidada, más de 160 años protegiendo lo que más quieres. Martín, acuérdate que si no te comes toda la comida, tampoco hay helado. ¡Listo, mamá! ¡Pero cómo tan rápido! Ahora, todos querrán su helado, porque con el increíble convenio de Claro Club con Bravísimo, disfruta de un 15% de descuento en barquillos y en push-ups, enviando un SMS al 2582 con la palabra Bravísimo para obtener su código. Más información en claroclub.cl. Tener más beneficios con Claro es posible. 33 grados 33 grados en Santiago Cooperativa 20 minutos para las 3 20 minutos para las 3 Marcelo Pablo trajo comida para todos. ¡Grande, Barty! Ya estamos de vuelta al aire libre en Cooperativa. A mí es bueno esos vigilantes, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto se llevó toda la crema pastelera? Tiene como 8000 calorías cada uno. Vigilado. No quiero hacer lo sentir mal, pero basta de comer. Esta crema es calórica, ¿no? No. Mi señora me dijo el otro día que nos ve siempre por el streaming en Cooperativa.cl. De huevo de avestruz. Mi señora siempre me dice pero Barty es el único que trae comida y el único que no engorda de todo el panel. Increíble. En cualquier momento. Que esperen en junio. Vamos a ver. Esto es el único que no engorda en realidad. Come más que... Come más que... Que el óxido. Que el mito han creado. Come más que el óxido. No, no. Han creado un mito. Yo lo he visto en la recente. Es tremendo. Este verano con tu tarjeta BSI. Aprovecha un 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país con la promoción Sale a Comer de tu tarjeta BSI. BSI somos diferentes y tu lado favorito, Toño, te saldrá más barato. Aprovecha el convenio de Claro Club con Bravísimo y disfruta de nuestro descuento. Si quieres saber más entra a clarocl.cl Hashtag Cooperativa es Chile. Veamos algunos. Algunos mensajes de la gente que está participando, que escribe y que se transforma en panelista de nuestro programa. Recuerda, Hashtag Cooperativa es Chile. Tomás Catalán dice ¡Uf! Hay que ver cómo se maltrata el Pato Muñoz. Lo estoy viendo por el streaming, dice. Ve Pato, le sacaron la foto. Francisco Collillo dice no olviden la amenaza de Meneses a Baeza con ese tipo de declaraciones. ¿Quién se quiere quedar en el club? ¿Se acuerdan que lo comentamos en su minuto acá? Esas declaraciones de Oscar Meneses. Gabriel Valdés dice los dirigentes de Colo-Colo apuestan a dar un batacazo tipo independiente del Valle. Llegar lejos con los juveniles se ve difícil, dice. Andrés dice creo que el sorteo de Copa Libertadores fue letal para Colo-Colo aún reforzándose mucho es difícil avanzar. Cree él que decidieron tirar la toalla. Aparte de las opiniones de la gente hashtag Cooperativa Chile ya te seguimos leyendo acá en nuestro programa. ¿Quién dijo lo de Independiente del Valle? Ya me perdí pero ¿sabes qué? Si tú quieres hacer lo de Independiente del Valle no lo hizo en un año lo hizo en cinco. Está bajo largo, claro. Lo hace en cinco. Bueno, pero Gabriel Valdés. Lo de Independiente del Valle también se da una vez cada... es lo mismo que el Leys. Uno no puede poner... Son equipos chicos que hacen una buena campaña. Pero si tú no tienes para ir a competir en el mercado... ¿Qué le vas a exigir a Independiente del Valle? A ver. Lo de Independiente del Valle fue sorpresa. A Colo-Colo sí hay que exigirle. A la U hay que exigirle. A Católica son equipos grandes. Pero si tú no puedes traer a Magneli Torres si tú no puedes renovar a Baeza si tú no puedes retener a Martín Rodríguez ¿qué te queda? ¿Tus inferiores? ¿Tus divisiones inferiores? Si no tiene Colo-Colo ¿Cuánto hace que no saca un chico que pueda pelear la titularidad? Berrío entró muy bien ayer. Berrío entró muy bien. Entró muy bien. El chico que entró también después de... Tiene los que están en la sub-20. Bueno. O sea, por eso te digo... ¿Por qué te crees que no juegan? Porque no los ponen. ¿A dónde? Muchas veces no juegan porque los chicos no se ganan su puesto no tienen condiciones no tienen calidad Pero si tú te vas a desprender de los buenos tuyos y no puedes comprar alguien tiene que jugar y si tú tienes división inferiores bueno Pero primero al revés, Toño primero tiene que trabajar bien las divisiones menores Tiene que hacer un proyecto y decir... Toño es voluntarista Para eso trajeron a Pedemonte Cree que depende de un empuje Si fuera así son dos campeones Sale campeón uno no más Claro Porque uno supone que entonces Independiente del Valle trabaja bien todos los demás en Ecuador lo hicieron mal No, ellos construyeron un proyecto Ah, pero si Independiente del Valle trabajara bien ahora pelea esta copa vamos a verlo Pero ya vendió por Marcelo se cierra el ciclo Pero vendió Pero si no No te tiene que vender Pero si no Pero no Pero vendes cuando ya terminaste el ciclo Toño ¿Por qué vende? Porque se valorizaron Porque llegaron a la final Si no, no lo conoce nadie a los jugadores Independiente del Valle Pero llegaron a la final Pero si no hubiese llegado a la final no vende nadie Pero el respeto también se valorizó Pero Marcelo Pero lo hicieron en cinco años Cualquier equipo que llegue a la final de la Copa Libertadores o de la Sudamericana va a vender La U ¿Por qué vendió a Vargas? A ver Vargas antes de la Sudamericana ¿Qué era Vargas? De los más grandes errores que ha hecho la U fue vender en ese minuto a Vargas 17 millones de dólares Toño No ganó la Copa Libertadores Pero ¿Qué es más importante? ¿17 millones de dólares No, Toño Yo estoy con tu idealismo Toño ¿Qué es más importante? ¿Gan la Libertadores o los 17 millones de dólares? Pienso igual que tú Para la U Es totalmente falaz ¿En qué sentido? Porque no administra Arturo Falaz Porque no está en los pies de ellos 17 millones de dólares y tú desde un micrófono diciendo ¡Ay! Yo no hubiera vendido ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no está ya cargo ¿Y a cuánto vendió la U después de él? ¿Por qué los clubes chilenos? ¿A cuánto los vendió? Yo único que quiero es que Toño Prieto sea mi jefe 17 millones de dólares Y el Toño dice No, yo no Lo que debería haber hecho Toño Escucha, está bien Lo que debería haber hecho La U Linda frase Toño, linda frase Claro Ponla ahí en de cabecera En tu Escuchemos Lo que he puesto en mi vida Pero en la realidad No sirve de nada Ya Barty Ya, no te enojes Vale Me voy a comer una migaluna Lo que debería haber hecho La U Es Vender Imposible no vender a un jugador que te pagan Este mercado Toño A ningún jugador lo van a vender en 17 millones de dólares A ninguno A Vargas lo vendieron Caminando Lo hubiese llevado El problema es Contratar Toño Con 17 millones de dólares te puede contratar un jugador igual o mejor que Vargas Pero Marcelo Marcelo La U Sin entrenar llegó a la semifinal de la Libertadores y perdió con Boga por algún error de San Paolo Y con Vargas quizá lo hubiese perdido igual Pero tenía más opciones de haberla ganado y de haber sido finalista El jugador costaba 40 millones de dólares No lo sé No lo tengo Nadie sabe Nadie sabe Pero ¿cuántos jugadores vendió la U después de llegar a la semifinal de la Libertadores? Haz la lista Muchos Porque todos eran vendibles Porque tenían edad Porque tenían calidad Porque estaban en la selectiva Los jugadores se venden en el momento en que la oferta que es irrenunciable llega Toño No es de otra manera Eso es lo que quieren los europeos por supuesto Es cuando el europeo te quiere sacar el jugador lo antes posible para pagarte lo menos posible Pero vos tenés que pensar que vos tenés jugadores que te van a llevar a lograr Pero entonces no compitan Déjame hablar Tienes que llegar a un lugar que va a ser un lugar bueno semifinal y final ya tenés que vos tenés que programar ya que algunos vas a tener que vender Entonces programá de abajo a ver qué vas a sacar o a quién vas a comprar Pero termina el ciclo Marcelo Termina La U Pero los ciclos terminan Antonio Bueno yo creo que la U tenía el ciclo ganar la sudamericana e ir por la Libertadores el equipo estaba hecho armado aceitado tenía todo Ahora entonces si esa es la política o sea el fútbol chileno tiene que sincerar que no está capacitado para competir Sí claro No está Sí claro O sea a nivel de los otros Tú quieres que Colo Colo y la U hagan ese proyecto y los cuatro años que no va a ser campeón digamos tú tú vayas a ir a la oficina del gerente a darle protección Pero si tú no consigues retener a tus buenos jugadores no consigues contratar otros mejores ¿Qué te queda? ¿Qué haces? Comprar a los que podés comprar O sea no competir porque los otros te los compran los de al lado te los compran los países de al lado te los compran El Toño Prieto del taladro La mitad de ese argumento es falaz ¿Por qué falaz? Porque presupuestos más bajos compiten mejor que tú y tú siempre le atribuyes todo No me equivoco en Paraguay se paga mucho más que en Chile mucho más Es mentira es mentira históricamente Chile va a buscar jugadores en Paraguay Los equipos que van a Libertadores pagan mucho más que los chilenos Está bien porque Cerro Gastón un par de jugadores tú estás construyendo una tesis Siempre ha sido así Siempre ha sido así Pregúntale a Molina y a un millón de jugadores paraguayos que vienen acá Molina no jugaba en un equipo grande Molina no jugaba en un equipo grande Oye Gabriel Valdés que fue el que escribió el argumento independiente del Valle dice calma muchachos no es para que se peleen Saludo Oye pero el Toño Prieto de Banfield debe estar indignado por todo lo que ha pasado en las últimas horas porque ya está en Chile el tanque Silva Claro que sí están indignados en todo caso con el recurso que usó Santiago Silva para irse sin sin que tenga que llegar dinero hasta el club de Buenos Aires porque acudió a futbolistas agremiados esto es el símil del CIFUB en Argentina para que finalmente por la deuda se decretara que Santiago Silva es un jugador libre eso ya lo contábamos durante la semana porque Santiago Silva llegó esta mañana desde Buenos Aires aterrizó en nuestro país a eso de las 10 de la mañana luego tuvo un breve contacto con la prensa para explicar que está muy contento de llegar a nuestro país bueno muy contento pero bueno primero me tengo que firmar y después hablamos ¿Tiene buenas condiciones? Sí, excelente ¿Cuánto llegaste? Excelente muy contento ¿Qué te parece la línea chilena? Muy buena por algo estamos acá contentos la verdad que muy contentos ¿Cómo estamos por el examen de mañana? Muy bien la verdad que bien ¿Ha hablado con el entrenador? ¿Algunas palabras? Sí, he hablado con el entrenador La idea es firmar y que salga todo bien Le debes firmar y que salga todo bien dice Santiago Silva y es verdad porque esta tarde tienen que hacerse los exámenes médicos luego ya de eso va a poder firmar su contrato con la Universidad Católica por un año ahora un jugador que estaba en actividad que venía haciendo sus trabajos de pretemporada con Banfield que solo en la última semana no estuvo entrenando ya mientras se resolvía este conflicto no tiene mayores problemas y de hecho lo decía el jugador lo decía el mismo Falcioni también en los últimos días que no debería haber problema para que para que el propio Santiago Silva pueda hacer esta intertemporada sin problemas y puede estar a disposición de la escuadra de Mario Salas lo antes posible para los amistosos de antes del clausura y también para el clausura y la copa libertadores esto en un equipo donde también lo estaban esperando y escuchábamos ayer a Mario Salas diciendo que obviamente faltaba la firma pero que estaba todo listo que era el jugador que pidieron y donde también lo están esperando en el plantel Cristian Álvarez pide espera también que Santiago Silva el tanque Silva se ponga rápido a tono para estar a la par de sus compañeros siempre cuando hay un cambio para las personas para los jugadores se necesita un tiempo de adaptación y ojalá tenerlo en pretemporada para que vaya conociendo tanto la ciudad la cultura y el fútbol que nosotros hacemos a los compañeros al camarín entonces necesito un tiempo de adaptación pero ojalá entre ese ese tiempo de adaptación sea más corto o que se haga en la pre-temporada es mucho mejor para todos a que no tome mucho la adaptación de Santiago Silva pero con un jugador de esa experiencia de ese recorrido estiman en la Universidad Católica que no debiera ser mayor dificultad que pueda ingresar en el esquema de juego Católica y tricampeón ¿sí? te lo digo hoy ¿qué día es hoy? 19 de enero tricampeón grabado 14 con 51 es la lógica sí o sea a diferencia de otros consigue sostener a la mayoría salvo a Castillo y lo reemplaza por alguien probado por alguien que ha jugado todas estas instancias y que ha demostrado rendimiento por lo tanto es lo más probable si no pasa nada raro la gran tarea es avanzar en el grupo de la Copa Libertadores un grupo difícil pero tiene con qué dar la batalla sobre todo si en Argentina si se hace fuerte el local sobre todo si en Argentina sigue esta esta debacle donde van a empezar a pedir muchos jugadores la libertad hubo un llamado de Caruso que juega en San Lorenzo a que sean solidarios con los clubes que no venga una catarata de solicitudes de libertad de acción lo mismo que está haciendo Silva pero ya ahí ya vienen las decisiones personales de los jugadores querrán buscar un mejor lugar donde a final de mes aparte que los jugadores que supuestamente están impagos tendrían que irse afuera al exterior porque en realidad los clubes argentinos dijeron se pusieron de acuerdo que no contratarían jugadores libres por no pago ¿no? yo no sé si lo van a hacer si lo van a cumplir ese acuerdo dura un segundo no, pero de hecho parte del acuerdo de esta libertad de Silva parte del acuerdo de libertad de Silva específicamente le prohibió jugar por clubes argentinos por los próximos 6 meses el primer semestre de este año por lo tanto hay una previsión ahí también para que los otros jugadores que estén en la misma situación y busquen la misma salida de Silva es decir pedir su libertad por las deudas tengan un cierto bloqueo un cierto castigo por buscar esa salida antes que esperar ya más atraso en los pagos de su sueldo pero eso es muy debatible es la solución que encontraron evidentemente los clubes argentinos están en una situación desesperada intentarán retener lo que tienen como sea pero la verdad que se les viene una avalancha durísima ni siquiera para comenzar el torneo están tratando de hacer alguna negociación con alguna cadena pero no hay acuerdos internos está muy revuelto y a lo mejor es una oportunidad para Colo Colo que podría pescar algo alguno que quiera quedarse libre en general los equipos que tienen cupos disponibles y quedan chauchitas para alguien más o no es lo que tienen que decidir respecto al presupuesto respecto a a los gastos que va a tener la universidad católica es algo que tienen que definir ya estos días un poco complicado debería ser ya durante la próxima semana es que es difícil por un tema de espacio de juego de minutos de cuántas rotaciones podrían necesitar y también del tema del costo pero la opción que tiene Mario Salas y la idea que tiene en el grupo técnico cruzado es sumar a un central a un defensor siendo más riguroso que tiene que ser chileno tiene que ser chileno es que ahí ya le pusiste dos complejidades importantes al tiro subiste la barrera de ingreso por decirlo claro porque son muy pocas las alternativas que podrían buscar no solo por el tema del costo sino también por el tema de qué buscarían un tipo probado que venga a pelear el puesto directamente por decir nombres a Germán Larnaro y a Guillermo Maripán o alguien de proyección que pueda formar que pueda hacer algún tipo de venta futuro son las decisiones que tienen que tomar ahora porque la prioridad todavía es que Santiago Silva pase los exámenes firme y sea presentado de ahí recién se van a sentar a conversar para ver todos los otros temas y para ver también la conformación de plantel definitiva para este semestre cuando Silva no era una realidad en la católica y era un nombre más en la lista cuando Mario Salas en algún momento creyó que podía convencer a Ángelo Enríquez de venir el nombre que estaba en la lista al lado de Ángelo Enríquez que era una solución chilena para el puesto del 9 era Victorino y yo creo que claro muchos hinchas de la católica tendrán el derecho de soñar y de pasarse el rollo y decir se imagina si hubiera Cupo y Silva jugara en el equipo y jugara Victorino ese equipo pelea en la Copa Libertadores ese equipo pelea en la Copa Libertadores ¿le falta un refuerzo en defensa para definitivamente para poder pelear para ser un equipo claro yo creo que sí para ser candidato ahora tiene algo valiosísimo tiene el rodaje el rodaje en el éxito no es rodaje porque viene siendo sexto tiene el rodaje porque viene ganando viene siendo campeón y le incrusta un peso pesado en el área es decir le pone goles o reemplaza si se quiere los goles de Castillo está pinta muy bien esta católica ahora en construcción de proyectos así como lo hizo Independiente del Valle otro equipo que lo hizo fue Atlético Nacional de Colombia si tú vas y revisas sus planteles de las últimas tres temporadas verás que hay poca movilidad que ha sostenido a la mayoría ahora recién ha hecho ha vendido pero después que consiguió objetivos uno podrá construirlo desde la inversión como lo hace Atlético Nacional otro lo hará desde las divisiones inferiores como lo hizo Independiente del Valle pero hay proyectos caminos que se intentan cumplir y llevar adelante Independiente del Valle dirá ok soy un equipo chico ¿qué opción tengo? jugadores jóvenes los armaré los formaré Atlético Nacional soy un equipo poderoso ¿sabes realmente si fue un proyecto? si eso estuvo programado lo del Valle y lo de Nacional claro escucha a Juan Pablo Ángel su director deportivo escúchalo escúchalo cómo arman el equipo cómo ahora se desprenden de algunos de los que ya ellos consideran que ya ha cerrado ese ciclo trajeron a Magneli con 32 años pero traen un jugador que hay que ponerse con buenos billetes encima ellos apuestan a una buena inversión tienen tenía Murillo que está a favor de comprar y no de vender está a la risa la cuestión es que si tú tienes opciones de invertir y armar algo Atlético Nacional tú puedes revisar su plantel de los últimos dos años y verás que hay una movilidad muy poquita ahora sí la va a ver porque ya cumplieron un ciclo y vendieron pero ganaron todo la maricana y libertad hago la salvea porque algún hincha de la católica podría decir lo puede inscribir a un extranjero central para la copa libertadores nomás eso sí claro sería un costo sería un costo alto pero después en algún momento en que saliera un jugador extranjero del plantel podría quedarse y recuperarlo para el torneo local quiero decir que además Victorino firmó un contrato hace una semana en otra parte no recuerdo ahora no sé si fue Cerro Porteño me parece que Cerro Porteño se firmó hace dos semanas en un equipo importante de Sudamérica sí está Cerro Porteño de hecho comenzó hace una semana ya el trabajo de pretemporada Manfred ¿qué más? a propósito de pretemporadas intertemporadas y todas esas cosas en nuestro verano la Universidad Católica está en Perú y ya jugó el primero de sus dos amistosos empató 2 a 2 con Sporting Cristal un amistoso a puertas cerradas en el complejo La Florida y en Lima recordemos que son 19 los jugadores de la Católica que viajaron y el equipo titular o al menos en el primer tiempo fue con Costanzo en el arco Álvarez Lanaro Parot y Juan Carlos Espinosa en defensa en el centro del campo el juvenil Ignacio Saavedra que fue campeón con la Sub-17 el año pasado junto a Fabián Manzano y Carlos Espinosa y arriba Cristian Bravo David Llanos y Ricardo Noir en ese primer tiempo empataron 1 a 1 con goles de David Llanos para la Universidad Católica y de Diego Ifran para Sporting Cristal en el segundo tiempo hubo 7 cambios de los 8 jugadores que tenía en la banca Mario Salas ingresaron Kusevich Bonanote Ricardo Rodríguez otro de los juveniles el Chiqui Cordero Cesar Fuentes Kalinsky y el portero Álvaro Ogalde y en ese segundo tiempo Bonanote puso el 2 a 1 de penal y Gabriel Costa puso el 2 a 2 con que terminaron empatando en este partido el primero de los dos que van a sostener en Perú partidos que como dice Cristian Álvarez sirven para tomar rodaje y también tomarle la mano a equipos de otras ligas e incluso un posible rival como el del sábado en la Copa Libertadores es universitario jugar de visita contra equipos que van a estar en Copa Libertadores va a ser va a ser muy importante para saber lo que tenemos que mejorar lo que estamos haciendo bien y en que camino tenemos que ir ¿Tenemos buenos recuerdos allá? Si, estuve poco tiempo pero me fue bastante bien allá tengo buenos recuerdos de Perú Es la palabra de Cristian Álvarez uno de los que fue titular que jugó todo el partido en este amistoso 2 a 2 ante Sporting Cristal de Perú lo que decíamos la actividad de la católica con entrenamiento mañana con la participación en la noche crema el sábado frente a universitario vuelven el domingo y al martes se reintegran a los entrenamientos ahí ya firmados Santiago Silva Y mañana se pone la camiseta que le echa pregunta para la foto Sí, la foto la presentación las preguntas de la prensa todo lo que Eso mañana Mañana Ok, Manfred Schroeder y de formación de la Universidad Católica que esté bien Nos vemos Aprovecha solo hasta el 31 de enero y lleva tu camión Chevrolet con tu primera mantención gratis solo con servicios financieros de Chevrolet y porque tu día dura más de 90 minutos RelaxFit de Skechers es la comodidad y estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo y disfruta con cada paso Paso lento Paso acompasado para recibir el informe de la Universidad de Chile que llega en voz de Gonzalo Quirós que ha estado atento por supuesto a la información de los azules y con este con este que es la teleserie de recambio sacada la del tanque y viene la de Carlitos ¿no? Ni tanto o sea es una teleserie pero que puede tener un final más bien en breve porque se han acercado las partes entre la Universidad de Chile y Carlos Carmona el jugador tiene intenciones de regresar a Chile pero también puede que llegue alguna otra oferta de Italia que ponga en pausa esa posibilidad en la U al menos están con las ganas y con la idea de contar con él lo antes posible así que ya señalan que ni siquiera es tan necesario viajar a Italia obviamente hoy día a través de la tecnología pueden contactarse de todas formas tener una una reunión a través de videoconferencia y poder también llegar a algún tipo de acuerdo el técnico Guillermo Hoyos lo quiere sí o sí y van a hacer todo lo que esté al alcance dentro de lo posible para contar con Carlos Carmona que si me preguntan yo creo que va a ser próximamente ya el refuerzo de la U ¿le pone el timbre? más que poner el timbre yo digo que las partes están muy cerca obviamente en el fútbol siempre la última palabra no está dicha hasta que se firme el contrato pero va bien encaminado eso no es que se vaya a caer de manera muy fácil porque la U tiene esa intención sobre los refuerzos hoy día se refirió Fernando Tuto de Pol quien está ahí también muy atento a tener una posibilidad en el arco azul al menos ya jugó contra Deporte La Serena y Belgrano el tema de los refuerzos eso seguramente se encargará el cuerpo técnico si lo ve necesario yo creo que somos un plantel completo llegaron dos chicos que no estaban en el semestre pasado como Lea y Gonzalo que ya habían estado en el club y no va a servir mucho de eso también y lo de Carmona un jugador de selección también pero como te digo se encargará el cuerpo técnico si lo ve necesario tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas no solo en el medio campo y ver a él si lo ve necesario pero obviamente que sí hay muy buenos jugadores en el medio campo nuestro pero también es un muy buen jugador Carmona por algo está en la selección bueno ahí está entonces hay una categorización importante hacia Carmona no tan solo por la carrera que ha tenido sino que este último llamado a la selección obviamente lo puso ya en una vitrina distinta pese a que en un minuto estuvo flotando dentro del del concierto internacional sin tener mucha regularidad en la Atalanta pero este último llamado de Vizzi sin duda generó este interés por Carmona un jugador de trayectoria con un paso importante por el calcio italiano y que hoy día hoyo se quiere que refleje todo eso aquí en esta Universidad de Chile 2017 también de Paul se refiere a una situación importante que es cómo van a ir evaluando el juego y también cómo van avanzando en esta pretemporada ya pensando por supuesto en el campeonato jerarquía y experiencia tienen obviamente Kili Gonzalo pero uno seguramente ustedes analizan por lo que pasó el campeonato pasado y no fue bueno en lo colectivo no solamente en la parte defensiva te hablo en lo personal cuando me tocó jugar he jugado con con Ale Contrera con Gonza con Kili y me he sentido bien con con todo y con Nico Ramírez también y me he sentido seguro con ello así que en lo personal me siento muy bien ya eso en el tema de la defensa que no ha sido menor en los partidos amistosos que ha jugado en la U entendiendo que en algún minuto también se evaluó la posibilidad de contar con un lateral más o paso está dentro de esa carpeta o con un central más Gonzalo perdona esta esta declaración de desbol yo la entiendo como una declaración de de caballerosidad y de generosidad profesional políticamente correcto si es que uno no se puede quedar callado respecto de lo que ve de lo que la U transmite cuando juega y la U puede transmitir muchas cosas yo creo que puede transmitir deseo de hacer las cosas bien en muchos casos amor a la camiseta buenos jugadores individualmente pero si hay algo que no tiene es sincronización defensiva entonces después él dice bueno con los que están yo me vi bien está bien puede que Gonzalo Jara sacado de ahí en otra realidad pero con los centrales o la defensa en totalidad lo que pasa es que si los centrales no caminan los laterales no te salvan no te salvan por muy bien que estén jugando o haciendo ciertas cosas ellos no van a no van a salvar la falla de una dupla central eso es vital por la zona de la cancha donde donde se donde se desprotege la U donde pierde la pelota donde no sale jugando bien en fin donde pierde marca lo que Gonzalo Jara y el Kili Vilches no han hecho siendo para mi a mi juicio dos buenos nombres porque yo no soy de los que cree que el Kili Vilches es un gallo malo desechable que una voz que uno cada cierto tiempo vuelve yo creo que él individualmente no es un mal central lo que ellos no han hecho es construir una dupla no han sido capaces de construir una dupla son en una de las zonas de la cancha más permeable y esto tiene dos soluciones para Hoyos la dupla titular por eso o Hoyos la conforma con trabajo y la convierte en una dupla o la otra de otro Contreras yo creo que tampoco es la solución no están los planes entonces es simple entiendo insisto que después él diga me sentí seguro pero desde fuera nunca se vio segura se vio más bien buen compañero insegura si obvio es su rol pero es lo lógico o sea nuestro rol es decir lo que vemos cuesta encontrar que un arquero un día no sabe qué mal con los centrales son muy inseguros pero ese no es el punto Toño el punto es si te pareció que la U se vio sólida en esa zona hoy día yo siento que cuesta encontrar el análisis digamos mucho más realista de los futbolistas incluso estando en la cancha ellos saben o sea el jugador sabe cuando jugó bien cuando jugó mal cuando el equipo está bien armado pero a ti te pareció soledal aún no o sea me pareció permeable y con muchas equivocaciones en fin erráticas sí o sea y se viene arrastrando o sea se viene arrastrando del torneo anterior también con distintas manos técnicas o sea aquí o sea uno va sacando uno va viendo pasan los entrenadores se quedan hay jugadores que se quedan y que ni atacando ni defendiendo ni jugando para el costado ni jugando para arriba o sea no mejoran entonces algo de ahí también hay y la U está siempre en esa en esa cornisa de la necesidad de mejorar de lo que vino hacia atrás entonces ahora la llegada de Carmona Carmona puede ayudar a los centrales puede Carmona es un volante central formado a la italiana viene a la italiana ahí hizo muchos años y esos volantes centrales del estilo de Carmona porque hay dos clases de volantes centrales en Italia el que tiene la primera el primer pase la primera salida como era David Pizarro o el otro que te ayuda a raspar es uno de los argumentos de Hoyos que necesita tapones importantes en el medio campo y por eso que la posibilidad de Carmona está ahí latente y también cuenta con el visto bueno del técnico ahí le hace un desdén a Lorenzo Reyes o no es que ahí va a ser un perjudicado importante tiene un buen jugador para esa zona a mi me llama la atención que él pero te mira que ando sobrepoblada parece en ese sector claro porque en el fondo Carmona es una alternativa de elite a un equipo que se controlera con Reyes y Espinosa en esa zona o se va a construir con Carmona y Espinosa y Reyes va a ser la alternativa de elite lo que te digo es que Carmona puede tocar las dos teclas yo creo que Lorenzo Reyes es un volante marca que incluso jugando solo él en esa zona se siente bien yo creo que no solo la U pasó momentos malos defensivamente sino que el tema de volante central nunca los encontró nunca se adaptó supuestamente el otro día puso a Chul por izquierda como lateral por izquierda quizás pensando en eso que le hace falta un tal Chino Martínez también tiene mucha gente ahí lo que pasa es que Carmona quizás le da otro peso específico al mediocampo quizás Carmona nosotros pensábamos que Reyes le solucionaba el tema del medio y no lo hizo así no es porque anduvo mal él pero en realidad el mediocampo nunca lo pudo conformar de buena forma pero supuestamente con Reyes se podía asaltar ese mediocampo porque no lo hicieron no por eso yo creo que también más allá de los dos defensas centrales que tienen grandes problemas y que no han andado bien pasa un tema porque el tema del medio no filtraba tampoco no marcaba como que no se complementaban bien los dos volantes centrales yo siento que la U gran parte de sus soluciones están en la zona de los volantes hacia adelante y hacia atrás yo creo que la U hacia adelante no consigue tener jugadores que te marquen un desequilibrio la gata Fernández puede ser puede serlo no lo ha sido no ha sido un jugador trascendente importante que llegó a la U hacia adelante en los momentos decisivos y hacia atrás yo siento que también le ha faltado le ha faltado yo creo que la U yo apuntaría todo a la zona de los volantes mi visión incluso podría ser una zona volante con Espinosa Carmona y Bocellur incluso con la gata un poco más adelantado y arriba Venegas con Mora es una de las posibilidades perdón pero a propósito de la alusión a la gata Fernández y a esa zona el hecho de las características de Gastón Fernández de no ser cabalmente 9 y de no ser cabalmente 10 hacen que quede en una zona de influencia en la que si él juega con Mora por ejemplo la U tiene que construir muy bien su zona de volantes para que no le quede delgada para que no le quede en deble si juega por Mora tiene que construir su zona de ataque de una manera en que no pierda cierta tesitura de peso de tener un 9 real en el equipo y entonces lo hará con dos tipos que vengan desde la orilla tirando diagonales hacia el centro no sé pero va a tener que tomar una buena decisión respecto de cómo se va a gastar la bala de la gata Fernández lo va a poner de media punta con Mora bien ojo a cómo estructura el medio campo vamos a una discusión que va a ser no menor durante este inicio de campeonato con Guillermo Hoyos la forma el fondo o el resultado los tres puntos ya qué es lo que prioriza la U hoy día responde de Paul yo creo que si nosotros intentamos y llegamos a jugar a lo que pretende el técnico vamos a estar más cerca de conseguir resultado positivo es muy importante la forma con que consigamos los tres puntos el torneo todavía no arranca por eso hay que trabajar duro para llegar de la mejor manera pero el cómo es muy importante y nosotros también lo entendemos lo entendemos así obviamente que el resultado final es después lo que evalúan y todo pero nosotros en este momento antes de que empiece el campeonato nos preocupamos de cómo vamos a conseguir esos tres puntos llevaron piluchos pañales zapatitos acrochetos y todo eso en el centro deportivo azul están chochos hay algunos tíos en el CDA nació Bruno Herrera un heredero azul seguramente cuánto peso me averigüe el dato cerca de los tres kilos y medio y tamaño de las manos que eso es importante en el caso obviamente eso va variando rápidamente en el tiempo las guaguas un crecimiento rápido así que esperan que llegue con la marraqueta bajo el brazo el primer hijo de Johnny Herrera que ya a los 35 años se convierte en padre por primera vez Gonzalo Quiroz y la actualidad de la Universidad de Chile que esté muy bien un abrazo muy buena a la media luna se la va a llevar puesta ya se la llevó metetela en la boca en la boca se la mete al bolsillo ya la había visto por el streaming y esa camisa ancha que tiene Gonzalo son abusadores porque tu día dura más de 90 minutos en las fit de Skechers en la comodidad y estilo que necesitas ingresos a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso y buscan al más grande para ser el mejor maestro inscríbanse ahora en granferiadecapacitacion.com o en su tienda más cercana y construya la mejor jugada para convertirse en una leyenda soy más constructor más ahorro más progreso estaremos hablando de la selección sub 20 estaremos hablando de maratón todo eso y más luego del corto al aire libre el programa está caliente papá ya volvemos con más verano y fútbol al estilo de al aire libre cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis las mejores marcas del planeta están en Neumáticos San Jorge ven y encuentra baterías Aurora Neumáticos Mastercraft llantas deportivas al lado todo lo que buscas en un solo lugar Neumáticos San Jorge profesionales por siempre visitanos en las Condes Curicó Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Punta Arenas o en www.sanjorgeonline.com Este sábado un espacio para mejorar la educación agenda calidad en cooperativa experiencias trabajo colaborativo orientación y buenas prácticas agenda calidad sábado 10 y media de la mañana con Verónica Franco invita agencia de calidad de la educación oye jefe ¿y qué color le tiene que tomar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben chile país tricolor jorge tenía un problema cada vez que llegaba a su casa siempre escuchaba lo mismo ah no hoy no me duele la cabeza sin embargo jorge usó su conocimiento apostó en experto mobile y todo cambió ahora es su mujer quien escucha hoy no me duele la cabeza démosle un descanso la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en experto mobile experto juegue Hanoe Dreams el poder de la naturaleza más información en www.hanoeproducts.com indica la hora en cooperativa 3 15 minutos 3 15 minutos ahora cierra los ojos y despréndete de tus posesiones aléjate de tu cuerpo deja la mente libre ya no hay problemas ni responsabilidades siente como se va el azúcar abandona el colesterol y los oxidantes deja atrás el gluten bloquea los preservantes solo sientes salud y plenitud pero no has llegado al Nirvana has llegado a Hanoi los nuevos productos funcionales de frutas vietnamitas pruébalas más información en www.hanoeproducts.com hasta las 3 y media de la tarde le hacemos el quite al calor con lo mejor del deporte mundial al aire libre en cooperativa dijimos la temperatura Rixio ¿no? dijimos la temperatura ¿en cuánto está? ¿no? digámosla si yo mientras tanto le cuento que de norte a sur los maestros saben que en tricolor encuentran más de 1500 colores para crear el tono que te imagines y para que pintes lo que quieras tricolor pintemos Chile lindo ¿qué temperatura hay en este minuto en la capital? 33 grados 33 grados en Santiago dice que cuando tu equipo favorito gana aumenta tu felicidad ahora imagínate si tu equipo gana y además tú ganas dinero suena bien ¿no? entonces usa lo que sabes y da vuelta el partido jugando polla experto experto juegue y el domingo 2 de abril entre el maratón de Santiago 2017 no quedes fuera de la fiesta deportiva más grande de Chile inscríbete ahora en maratondesantiago.com nos vamos a Río Bamba muchachos ya está Francisco Caneo para reportarnos del sudamericano sub 20 que ya tuvo su jornada inicial ayer con triunfo brasileño entre otros partidos y también la actualidad de la selección chilena que debuta ante los cariocas el próximo día viernes Topito ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿cómo están? todo bien por acá mucho calor ¿por allá? aquí cálido 20 grados fresquito cambió el tiempo agradable estaba quejándose usted que hacía frío el otro día sí pero ya me acostumbro más que Max Cárdenas en China no 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 porque yo me acostumbro rápido ah ya entonces no tengo problema en eso a cualquier ambiente yo me quedo perfecto cuéntenos entonces de este estreno que tuvo ayer Brasil que es nuestro próximo rival en el debut de La Roja sí un estreno que tuvo la selección brasileña quien derrotó por un gol a cero a la escuadra de Ecuador en local en un partido bien duro ambos más allá de lo futbolístico pesó mucho lo físico la cancha tampoco está en muy buenas condiciones vamos a ver si es que aguanta toda esta primera fase la cancha de Río Bamba ayer en el estreno ya se quejaban colombianos y paraguayos del estado del terreno de juego y nosotros cuando estuvimos con la selección tanteando el estado del gramado se veía que no estaba en óptimas condiciones para poder aguantar tantos partidos como lo que tiene que hacer esta sede acá en la ciudad de Ecuador bueno con presencia de la selección chilena quien estuvo viendo todo el partido inicial y el primer tiempo de su próximo rival que va a ser la escuadra de Brasil y también pensando en lo que viene el estreno que va a ser mañana y la aclimatación que ha tenido la selección chilena que ya lleva 13 días acá en la ciudad de Río Bamba donde ya se sienten cómodos uno lo puede ver en los entrenamientos que ya no sienten mucho el tema de la altitud y se le preguntó al arquero Gonzalo Collado en el sentido de la pelota como como se maneja el balón en la altitud lo siente distinto y esta fue la respuesta del arquero titular de la selección chilena y también arquero juvenil de la U sabes que no se ha notado tan distinto un poco más rápido de lo normal pero a tanto como se dice de que la pelota baja muy rápido o va muy rápido pero no no he encontrado tanta diferencia gracias a Dios con el preparador de arquero hemos podido manejar bien ese tema y eso ha podido notar tanta diferencia si seguramente los equipos van a buscar de larga distancia no eso está claro tengo que estar siempre atento y cuidando la portería que no saca un gol de mitad de cancha hoy día hubo jornada de descanso para los jugadores no así para una parte del cuerpo técnico que en una universidad cercana a donde entrena presentó una charla sobre el aspecto físico y psicológico y como han llevado este tema con la selección sub 20 los días de aclimatación desde la parte mental también porque aguantar dos semanas chico de 19 años ahí lo explicaban un poquito y también esta aclimatación a la altitud en el tema físico de Sebastián Hernándola es el topo caneo desde Ecuador contándonos justamente de esta selección sub 20 que está afinando todos los detalles para su estreno del próximo día viernes ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Brasil? lo de Cayo Enrique mira ahí lo vamos a escuchar porque analiza Chile pero él juega de volante de volante central y en muchos momentos del partido se queda como un volante más adelantado como un 10 se podría decir y en otras etapas del partido retrocede hasta quedarse en la línea de los centrales es un jugador que se mueve mucho por ahí pasa la pelota para muchos es el jugador más importante que tiene Brasil y uno de los jugadores a seguir en este sudamericano sub 20 y le preguntamos ¿cómo analiza Chile? ¿cómo lo evalúa a su próximo rival? y esto conversó a la salida del encuentro frente a Ecuador Sí, sí jugamos una vez contra Chile en un torneo en Talca y sabemos cómo juega y claro tiene un buen equipo y creo que va a ser un partido muy duro nosotros sabemos que va a ser un partido muy duro contra Chile porque ellos también tienen un buen equipo y va a ser el debut de Chile contra nosotros y entonces nosotros tenemos que sacar provecho de esto y buscar la victoria ¿tiene ventaja Chile? ¿no ha jugado? ¿tiene descanso? Sí, yo creo que sí porque no ha debutado todavía pero nosotros también tenemos un poco de ventaja porque ya debutamos y no tenemos más nerviosismo no estamos más nerviosos se sacaron los nervios iniciales eso dice Caio Enrique y dice bueno físicamente a lo mejor ellos llegan mejor Sebastián en una ola pero ya nos sacamos los nervios del debut es así Topito usted va a estar llevándole a todo el país a través de cooperativa por supuesto el detalle de este sudamericano y lo que esté pasando sobre todo en el partido de mañana ¿no? Sí, ahí tenemos Chile-Brasil desde las 7 acá vamos a estar llevándole todos los detalles de lo que pasa en este partido entre Chile y Brasil en esta segunda jornada del sudamericano 18.45 estaremos al aire con la transmisión y con el relato del Topito Caneo en vivo desde Río Bamba al aire libre en cooperativa Topito un abrazo abrazo los extraño igual nosotros también un poco un poco Barty trajo media luna grande Topito trajo media luna por favor no me mientan cuídate mucho te queremos de vuelta gracias y queremos un relato mañana ya que esté bien Topito abrazo pausa rapidito y seguimos hablando de deportes de la Maratón de Santiago que se viene el próximo mes de abril y que tiene su fase de inscripciones abierta todo eso y más al aire libre Mueblista un cliente deseando un mueble aéreo puede aparecer así de golpe ¿qué esperas? haz que tus clientes te encuentren inscríbete en la guía del Mueblista muestra tus trabajos y haz sus ideas realidad encuéntrala en maciza.com papá el control de esfínter es un hito muy importante para tu hijo o hija no olvides que cada niño o niña tiene su propio ritmo y ten en cuenta que si aceleras presionas o fuerzas este proceso antes de que esté preparado puede retrasar y dificultar más el logro de este control creciendo juntos este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa invita Chile Crece Contigo Gobierno de Chile Las condiciones no eran favorables pero a él no le importó tomó sus herramientas para terminar con éxito su misión y así Carlos se convirtió en una leyenda ¡Grande Carlos! Buscamos al más grande para ser el mejor maestro inscríbase ahora en granferiadecapacitacion.com en su tienda más cercana o llamando a nuestro call center al 809-11-157 participe y atreva a ser el mejor Sodimac Constructor más ahorro más progreso bases legales en Sodimac.com Amigo ¿Sí? ¿A cuánto es la rienda de las paletas? 13.200 la media hora Si quiere una hora la hago precio, ¿eh? Este verano no todo tiene que ser caro aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país con la promoción Sale a comer de tu tarjeta BCI BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sdiv.cl Este sábado para niños, niñas, madres padres, educadores Juego Luego Aprendo en cooperativa Caminar juntos hacia una enseñanza entretenida Juego Luego Aprendo Sábado 11 de la mañana con Marcela Soto Invita Junji Gobierno de Chile El día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina La mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30.000 runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad Domingo 2 de abril Entel Maratón de Santiago 2017 Inscríbete ahora en Maratón de Santiago punto com Entel Maratón de Santiago ¡Vamos todos! Auspician Entel Adidas Gatorade Salco Brand Carosi TVN Air France Mitsubishi La Tercera Ranchile AdiMark Radio Cooperativa En Camiones Chevrolet tu éxito es nuestra prioridad y por eso te queremos entregar siempre lo mejor Desde el 1 al 31 de enero lleva tu primera mantención totalmente gratis por la compra de tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu Serie N o F pagando con Chevrolet servicios financieros Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Cooperativa 3.26 minutos 3.26 minutos Fíjale que llamó mucho la atención cuando fue el lanzamiento de las inscripciones para el Entel Maratón de Santiago 2017 que más de mil personas se inscribieron en las primeras 10 horas o sea había muchos que estaban ahí atentos para poder inscribirse para poder ser parte de esta versión del Maratón de Santiago 2017 que se lleva a cabo el próximo 2 de abril en los primeros minutos nada más ya habían los primeros 10 minutos ya habían 80 competidores anotados esta cifra ha ido creciendo y se han hecho algunos anuncios importantes por ejemplo no va a ser la última no fue la última prueba de Erika Olivera la Maratón de los Juegos Olímpicos de Río sino que será esta aquí terminará su carrera deportiva y además se va a ver una distinción y un premio que va a tener su nombre de aquí en adelante del Maratón de Santiago de las actividades que se han programado y de cómo va todo el movimiento y la inscripción para esta competencia estamos con Felipe Sala que es uno de los voceros de esta organización de la producción del Maratón de Santiago ¿cómo estás Felipe? Buenas tardes Sebastián ¿cómo estás tú? aquí muy bien corriendo siempre así que gracias por la llamada me imagino oye ¿qué es lo que tienen programado? siempre se busca que tenga algún elemento adicional el Maratón de Santiago ¿qué es lo que tienen preparado ya y que se puede contar para esta versión 2017? mira justo hoy día fue un momento bien especial y emocionante porque se le entregó el reconocimiento a la trayectoria a Erika Olivera y la gracia de ese reconocimiento además de destacar su participación como deportista chilena todos estos años es que el premio a mejor maratonista chileno y mejor maratonista mujer chilena va a llevar el nombre de Erika Olivera así que eso es un es un acto bastante importante entonces esperamos que toda la gente valore el reconocimiento y que los deportistas chilenos lo lleguen con orgullo de este año en adelante y va a correr Erika en esta edición ¿no? es claro el ideal el ideal es que ella corra se le haga un homenaje en vida y que mejor que corriendo llegando a la meta y así todos podamos seguir valorando lo que esta gran mujer ha hecho todos estos años esa es una de las grandes noticias la otra noticia es que los cupos ya quedan muy poco están quedando 6.000 cupos de los 30.000 y esperamos que de aquí a 10 días a fin de enero ya estén todos vendidos a toda la gente que se haya inscrito en general el año pasado también con poco menos de cupos también se agotaron en enero así que los llamamos y hacemos la invitación llamado a todos para que no lo dejen a última hora mucha gente se arrepiente después de no hacerlo antes y nos empieza a llamar así que el ideal es que hoy día mismo escuchando el programa puedan meter a la página web elmaratondesantiago.celo.com y inscribirse de inmediato quería preguntarte por la proximidad del Mundial de Londres y en ese sentido la posibilidad de que atletas muy buenos digamos destacados que van a participar allí vieran una buena fecha para venir a incluir en la preparación en ese sentido que nombres tienen no sé si confirmados o que han consultado por la posibilidad de venir mira en términos de los deportistas profesionales todos los años es distinto no sabemos sino que hasta el último mes quienes van a venir por varias razones uno porque el calendario mundial hoy día tiene muchas fechas dos porque los premios en dinero de ciertas carreras top 5 o top 10 a nivel mundial son bastante más grandes y porque también las temporadas de los atletas keniatas sobre todo es en ciclos distintos a veces el Maratón de Santiago por suerte tenemos adidas de auspiciador que cuenta con un equipo de los mejores del mundo entonces siempre contamos con tres o cuatro deportistas de alto nivel internacional hoy día todavía no sabemos pero estamos pronto para poder tener la información y poder entregarse todos los auditores y así la gente que hasta el minuto no se ha podido inscribir o quien no ha pensado correr y con esta motivación cooperativa pueda empezar a correr tendrá un par de cupos para que ustedes los puedan otorgar a los participantes más activos de la rave fantástico fantástico Felipe Salas vocero del Maratón de Santiago gracias por conversar con nosotros y bueno de aquí a abril tenemos hartos días para ir conversando y conociendo más acá en nuestro programa en todo por el deporte y las distintas emisiones aquí en cooperativa perfecto Sebastián muchas gracias gracias por el espacio al Maratón y al running de este país que está creciendo mucho y que le ha hecho muy bien a todo el país un abrazo que estés muy bien igualmente adiós chau chau ¿te dan ganas de correr el partido o no? sí pero has hecho de 10 hay que prepararse no 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 admiro a la gente que hace los 42 es impresionante porque no solo hay que prepararse físicamente sino que mentalmente porque llega un momento no sé después del kilómetro 20 21 llega un momento que las piernas no te dan más dicen que del 30 al 35 es lo crítico ahí uno tiene que empezar a jugar la cabeza empieza a jugar porque las piernas ni se sienten admiro a la gente de verdad que hace los 42 kilómetros a la que hace los 21 me da lo mismo y a la que hace los 10 los desprecio no se hace ¿a quién le estás mandando el mensaje? no acá tenemos son unos caraduras lo que hace en día son unos caraduras no debería si no tiene rodillas con la panza que tiene Goldberg no puede correr ni un kilómetro ahí queda pa' uno ahí queda pa' uno no pero ustedes la llevan bien ahí estaba el mensaje ya nos vamos muchachos ya un placer mañana nos vemos a las 20 nos reencontramos en los sospechosos de siempre te quedas con todo por el deporte ah mañana horario especial del aire libre en cooperativa a las 3 de la tarde estamos al aire hay programación especial en cooperativa por el cambio de mando en los Estados Unidos la asunción de Donald Trump así que a las 3 nos contamos con ustedes mañana aquí en cooperativa chao que estén bien